Música Bueno y para todos los seguidores del canal de Mario Mario, hoy estamos felices en Caracal, con un hombre que nos ha llevado cuantidades de música en todo el mundo, y estamos acá con él, con Jerónimo, el adjetivo que con todos los ides y venides de la vida, hoy nos da el placer de tenerlo aquí Jerónimo, que alegría de estar contigo hoy, y de escuchar todas esas canciones tan lindas, de amor, de sentimiento, ¿qué le puede decir a todos los seguidores del canal de Mario Mario, y a los colombianos que estamos hoy aquí con usted? Estoy contento, estoy emocionado, mi primera visita a Caracal, para mí es importante todo esto, no es una presentación más, Yo he tomado esto de las presentaciones de la música de mi vida, de lo que significa para mí, con mucha responsabilidad, entonces no hay escenarios pequeños, por el contrario, yo siento un placer inmenso, salir, cantar mis canciones, y que la canten conmigo, o sea, cuando esto sucede, siento que he hecho bien lo que tenía que hacer, y me encanta, por lo tanto siempre es un desafío, tiene que salir bien. Mira, te voy a contar algo que a mí me impacta, hay una pareja, que es por acá cerca, con la noche de hoy me han visto cantar 53 veces, estoy alucinado, es muchísimo, es muchísimo, y cuando esas cosas pasan, te emocionas, te emocionas, y siempre sientes eso de que salida a cantar, es algo único, es hermoso, además yo siento un amor muy especial por Colombia, he dicho muchas veces que Colombia es mi segunda patria, y por supuesto, también sus pueblos, sus ciudades, son importantes para mí, nunca había venido acá jamás, pero siempre hay una primera vez, y espero disfrutarlo. Pero hay una cosa que le damos a atención, todos los seguidores de Colombia y del mundo, se están esperando otras canciones, ¿cuáles son las nuevas canciones? Bueno, nuevas hay muchas, lo que pasa es que, normalmente, la gente, de alguna manera, espera escuchar las que ya conocen, cuando cantas tres o cuatro canciones que no conocen, se empiezan a poner como, no sé, ¿qué soy yo? Yo canto lo que salga, lo que salga, por supuesto que salga bien, que salga muy bien, además te agradezco, les agradezco, que hayan venido a tomar este tiempo, para entrevistarme, para saludar a tanta gente, a través del programa, a través del canal que ustedes representan, ¿qué más se puede pedir? Hay que salir y cantar, ya. Es ótimo, pero además tenéis muchos seguidores en Colombia, un saludo a ellos, y obviamente nos queremos tener muchas veces aquí, agradecerle a David y a todos, a David Producciones, a todos, que lo han traído y lo vamos a seguir trayendo, además, ¿no? Bueno, espero ganarme esa invitación, hacer lo que tengo que hacer, y a los seguidores, a los fans, que amo profundamente, espero que sigan acompañándome por mucho tiempo, lo necesito, mi música sin ustedes no tendría sentido, por lo tanto, aquí me tienen, aquí me tienen para seguir disfrutando de mi música, y yo disfrutando del cariño de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. A ver, a ver, que lo mismo, y bueno, y vamos a seguir, ahora, entramos entre siempre con el ánimo, y les vamos a contar todas las maravillas de esas canciones, que nos hacen recordar esos tiempos tan lindos, de amor, de verdura, y ante todo, que se metió en el corazón de los colombianos, y de mucha gente del mundo. Muchas gracias, y de nombre. Gracias, gente. Chao, chao. Bueno, y seguimos por este hermoso recorrido por el departamento del Quindío, y estamos en Calarcá, Quindío, con una figura nacional e internacional, y es Elenita Vargas. Elenita, hoy nos hizo un concierto espectacular, y además quiero agradecerle el nombre del pueblo rizaraldense, Elenita, porque la verdad es que lo sentimos como nuestro, como nacido en Rizaralda. Elenita, ¿qué sintió hoy cuando toda la gente te ovacionaba, dejaste la derrima muy en alto, y la gente pedía una y otra y otra canción? ¿Qué sentiste hoy? Marito, es una emoción muy grande compartir con todo el público de Colombia y afuera, y más especialmente con el de Rizaralda, y el del Quindío también, que me han acogido en tantos escenarios. Es una emoción. Elenita, hay cosas grandes que esperamos, porque esa voz todos los días va mejorando más y más y más, y la gente quiere más y más de Elenita Vargas. ¿Qué esperamos ahora de Elenita Vargas? Bueno, ahorita viene un homenaje a Darío Gómez, que partió hace poco el rey del despecho, y vamos a hacer un tema en el estilo de La Ronca de Oro, tema titulado Corazonada. Oye mi amor, me estás haciendo tanta falta, ¿qué te parece? ¿Por qué no viene? Esa voz, esa ronca, esa cosa tan hermosa, que la gente dice, ¿qué más le puedo pedir a Elenita Vargas, si nos da esa satisfacción tan grande, y esa alegría de escuchar todas las melodías, Elenita? Además de esa, hay otras, ¿no? Hay muchas, vamos a hacer un concierto, Queriendo Dios el próximo año, Elenita Vargas Sinfónico, y vamos ahí a hacer, Si nos deja, nos vamos a creer toda la vida, y otro bolero que se llama Un Viejo Amor, Por esos hojas son negros, igual que el penas de amor. ¿Y se nos va para Nicaragua, o para Guatemala? Se nos va a Nicaragua, que el compositor de María de los Guardias, es Carlos Mejía Godoy, nicaragüense, está vivo aún, y todavía sigue vigente en los escenarios, realizando conciertos. Y, darnos un, un, de María de los Guardias, un poquito de María de los Guardias. Déjenme que me presente, yo soy la María del rezo, los robles, pero antes perdí la inocencia, con la sinfidencia del teniente Coso, también quiero para reales, que fui medio novia del sargento Guido, lo que pasa es que este año, y hace 15 días, que fue transferido. Elenita Vargas, ella, hoy, nos delictó, es decir, nos sacó, la sacó el estadio en Calarca, les deseo muchos éxitos, muchos éxitos, en nombre del pueblo, brisadaldense, quindiano, del pueblo colombiano, la verdad, ha sacado, ha dejado el nombre de Colombia, muy en alto, que Dios te bendiga, esperamos tenerlo nuevamente, Elenita. Será un honor siempre, un abrazo para todos, bendiciones. Gracias. Gracias.